Hola que tal gente de youtube como estan? Espero que se encuentren bien, super bien aqui traigo un video chistoso del hombre araña bailando cumbia brasileña Sin mas que decir comencemos Esa es una escena de la pelicula el hombre araña 1 Esta en ingles la escena Asi quiero bailar yo pero me da tanta vergüenza Y pues bueno es a todos suscríbete y dale like suscríbete hasta la proxima Adios bye bye Adios bye